Hoy se casó el Wickele Mochi Con un huracán vamos a hacer La boda la celebraban Allá por la rumbosa La boda la celebraban Allá por la rumbosa ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se le corrió bien! ¡Se le va a chico, pa' hoy! ¡Es una buena old-fashioned baby racer! ¡Uy! ¡Uy! Ellas estaban en el estrado Cuando llegó el sombrero Estaban en el estrado Cuando llegó el sombrero Y visto en el suelo al bar Rodado pero comprado ¡Uy! ¡Uy! Que hasta siguiendo el sombrero Que hasta siguiendo el sombrero Y te vas a un compañero ¡Uy! Hoy se casó el Wickele Mochi ¡Uy! 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 Con uno la campamosa La boda la celebraban Allá por la rumbos La boda la celebraban Allá por la rumbos La boda la celebraban Cómo no los invitaron, adiós el tabaco y bueno Cómo no los invitaron, adiós el tabaco y bueno Abajo en un pañecito, adiós no corren caminos Abrieron unas piedronas, estaban unas pilotas Estaban unas pilotas, echándose una gran gota Hoy se casó el buite con chile Cómo no los invitaron, adiós el tabaco y bueno Cómo no los invitaron, adiós el tabaco y bueno Cómo no los invitaron, adiós el tabaco y bueno Cómo no los invitaron, adiós el tabaco y bueno